Música Sean todos bienvenidos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta emisión televisiva de la novena en honor a nuestra madre María de la Merced, patrona del pueblo dominicano a través de las ondas del canal Televida. Con María de la Merced, acompañando en esta novena el dolor del mundo, siendo sembradores de vida y esperanza. El título de la misericordia como Nuestra Señora de la Merced, viene desde la fundación de la Orden de la Merced hace más de ocho siglos y se dedicaba desde sus orígenes a la redención de cautivos. Eran llamados en la Edad Media, obra de merced o misericordia. María, por su fe y por su participación en el misterio de su Hijo Jesús y reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia, se convierte en Madre de la Humanidad. Nuestra Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad, fundada por el Beato Juan Nepomuceno Segrí Moreno, nace bajo la protección e inspiración de la Madre del Redentor, con la advocación de María Santísima de las Mercedes y, como decía él, ella es el centro de nuestra devoción y ternura y el imán poderoso de nuestro amor y cariño. Recurrimos a María como Madre de la Merced y Misericordia para que nos conceda su ayuda y protección en esta hora de prueba y sufrimiento. Ella siempre estará dispuesta a socorrernos, siempre estará allí para nosotros, sus hijos e hijas, guiándonos para llevarnos por el camino de Jesús, su Hijo amado. Especialmente en este tiempo de grave peligro, María nos ofrece su esperanza incansable, su fe firme, sanación y consuelo a todos los que necesitan sus cuidados maternales. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Saludamos a nuestra Madre con esta invocación, mientras llevamos al altar una vela encendida. Madre de Dios y Madre nuestra, María de la Merced, estamos aquí reunidas en el nombre del Señor para alabarte y bendecirte. Ruega por nosotros y por el mundo entero, nuestra sinigual Madre y Protectora. Recibenos en tu corazón para aprender de ti a ser verdaderos discípulos en integridad, siendo plenamente humanos. Al inicio de esta novena, nuestro corazón salta de gozo, porque una vez más, Dios nos ha convocado en su nombre, como familia mercedaria en todo el mundo, para bendecir y alabar a nuestra Madre de la Merced, a nuestra sinigual Madre y Protectora, como la llamaba con tanto amor nuestro querido fundador, el Beato Padre Segrí. Y en este año, la queremos alabar y bendecir, porque ella, responsable con su vocación de Madre de la Humanidad, que le otorgó su Hijo al pie de la cruz, acompaña a la humanidad sufriente a lo largo de los tiempos y ahora, en esta terrible pandemia del COVID. Ella, la Merced de Dios, se ha hecho presente al mundo enjugando lágrimas y abriendo los corazones de todos a la esperanza. Ella, Merced de Dios para todos nosotros, ha acompasado los pasos de los pobres, de los enfermos y de los fallecidos, así como del personal médico y las autoridades y de todos los que han enfrentado el COVID-19 en primera línea. Y a todos nos ha revelado el amor misericordioso de Dios que nunca falla. Con ella nos comprometemos, todos nosotros, a vivir y acompañar el sufrimiento humano que anhela ver la luz al final del túnel. La intención en este primer día de la novena es orar por nuestros familiares, vecinos, amistades y todas las personas que están padeciendo el dolor de la enfermedad a causa del COVID-19. Santa María, encomendamos a tu cuidado maternal la salud y la seguridad de todos nuestros hermanos y hermanas en nuestro país y en todo el mundo. Ayúdanos a confiar en el poder sanador de tu hijo y a permanecer cerca uno del otro, espiritualmente, aun cuando se nos exija mantener una distancia física prudencial. Decía nuestro fundador, Padre Segrí, María ama a los hombres por ser madre de Dios y echa sobre sus delicados hombros la pesada carga de los dolores de su hijo para ser co-redentora con él. Madre de la merced, reina de nuestro corazón, venimos a tus pies para implorar tu protección. Madre Celestial, escúchame ante nuestra oración, velas y cesar por nuestra amada congregación. Madre Celestial, acuérdate de mí, madre del alma, mírame y tenme junto a ti, Madre Celestial, recibe entero mi corazón, que quiere morar sobre tu pecho. Madre Celestial, a través de la historia de la Iglesia, los cristianos han buscado la intercesión de María en tiempos de enfermedades graves, incluyendo pestes y plagas. Como madre amorosa, María siempre responde con consuelo y con la gracia sanadora de su Hijo amado Jesús. Santísima Madre, salud de los enfermos. Permanece cerca de todos los que sufren los efectos de este virus mortal. Alienta a los cuidadores, a los socorristas y a todo lo que prestan servicios esenciales, a menudo con riesgo para sí mismos. Escuchemos atentos y atentas la palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También hoy, Jesús nos mira desde la cruz y nos dice a cada una de nosotros, A todos los que formamos esta familia religiosa, hermana mercedaria, laica o laico mercedario, sacerdote o voluntario, bienhechor, hombres y mujeres de buena voluntad. Ahí tienes a tus hijos, los pobres, los enfermos del COVID, los abandonados, los que están pasando hambre, los ancianos que mueren solos, los niños más vulnerables, las familias que han perdido todo al quedarse sin trabajo. Vamos a responder a las 13 cantando, Ruega por nosotros, Madre de Dios. Ruega por nosotros, Madre de Dios. A ti, María, nuestra celestial Madre, confiamos la tristeza de la humanidad en esta pandemia. Ruega por nosotros, Madre de Dios. A ti, María, confiamos a las personas más vulnerables del mundo. A ti, María, confiamos nuestra familia religiosa, para que no pase nunca de largo ante el dolor del mundo. Que ningún dolor sea ajeno a nuestra caridad. Ruega por nosotros, Madre de Dios. A ti, María, te invocamos como esperanza de la humanidad. Abre nuestros corazones a la vida de Dios y regálanos vida y vida abundante. A ti, María, confiamos a todos los laicos que comparten nuestra espiritualidad y a todos los que en ella descubren y viven la merced de Dios. Ruega por nosotros, Madre de Dios. A ti, María, acudimos con todos nuestros hermanos y hermanas. especialmente los que tienen en sus manos el servicio de autoridad y gobierno, para que todos queden llenos de tu merced y misericordia. Ruega por nosotros, Madre de Dios. Oremos, nuestra sinigual Madre y protectora, Madre de Dios y del mundo, escucha nuestras plegarias e introduce nuestra vida en tu merced para poderla derramar en todas las personas que sufren. Amén. Libera nuestros corazones del egoísmo y haz que busquemos por encima de todo el reino de Dios y su justicia, proclamando con nuestros gestos de caridad a la humanidad sufriente. Alzad vuestras cabezas, se acerca vuestra liberación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, nos uniremos al rezo de la novena de las Tres Aves Marías. Novena a Nuestra Señora de la Merced. Dios te salve, María, purísima Azucena de la Merced, que con tu fragancia purificas las almas y las elevas a Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, suave rosa del celestial paraíso, que llenas de mercedes sin cuento a cuantos a menudo te invocan. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, nube fecunda en divinas mercedes, con cuya lluvia riegas el vuelto de nuestro árido corazón. Dios te salve, María, nube fecunda en divinas mercedes, que llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh, Madre de Dios, y Madre mía de la Merced, tiende sobre mí el manto de tu maternal protección. Concédenme la gracia especial que te pido en esta novena, y dame la ternura de tu corazón, a fin de que mi alma suspire siempre por ti. Mi corazón te ame, y toda mi vida te pertenezca, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Vengo de mi casa porque quiero verte, porque quiero hablarte, Virgen de Mercedes. No encuentro esta ola de contradicción, de duda, de miedo, pena y aflicción. Desde el santo cerro, dame tu ternura, Virgen siempre pura, sin tu amor yo muero. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. Vuelve tu mirada, Madre de Jesús, vuelve tu mirada, Madre de Jesús, me siento perdido si no vienes tú. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti.